Lo que he dicho antes de María hasta el final del mercado, hasta que va a buscar una solución diferente, es un jugador de Real Madrid y lo utilizo como jugador de Real Madrid. Me sorprende un poco leer que parece que hay discrepancia entre lo que pienso y el club, no hay discrepancia, lo que hemos hecho en esta situación y en otra situación, lo hemos hecho juntos, entonces no hay ninguna discrepancia entre lo que pienso yo y lo que piensa el club, lo pensamos lo mismo de la situación de Di María, que es clara, porque el jugador ha pedido irse en el verano y ha rechazado una oferta del club y por esto hemos intentado buscar un otro jugador. Eso es, esta es una situación que tiene que arreglar el jugador mismo.